¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras ocho días de audiencia en los que se escucharon 78 testigos y peritos, para el Tribunal de Garantías Penales quedó clara la materialidad de la infracción y la responsabilidad de cinco personas en el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto de 2023. En calidad de autor inmediato, Carlos Angulo Lara, alias Invisible, recibió una pena de 34 años ocho meses, pues habría sido quien dio la orden de disparar desde prisión. Misma condena recibió Laura Castillo como coautora, pues fue la encargada de la logística. Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo fueron sentenciados a 12 años en calidad de cómplices. Esperamos que realmente, así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio, también sean juzgados todos los autores intelectuales. Durante los alegatos de cierre, la fiscal Ana Hidalgo realizó una recapitulación de todas las pruebas que le permitieron determinar cómo esta organización realizó toda una planificación para ejecutar el asesinato. Los peritajes respecto a la triangulación de llamadas, los mensajes que se intercambiaron entre los ahora responsables, las fotografías en el coliseo del colegio Anderson, imágenes del candidato de armas y municiones. Ha habido una estructura criminal invisible, queremos realmente que se siga haciendo justicia. Aunque también, frente al tribunal, se reconoció que tomando en cuenta que el testimonio anticipado del testigo protegido se dio durante el día 60 de la instrucción fiscal, no hubo tiempo suficiente para procesar a más actores. De acuerdo a la fiscal, existen investigaciones previas en marcha relacionadas con los responsables que quedaron pendientes y respecto a las omisiones por parte de las autoridades. Hay temas importantes como, por ejemplo, que las coordinaciones se dieron mediante el uso de fibra óptica que ingresaba a una zona de máxima seguridad. La responsabilidad de quienes permitieron que estas personas tengan privilegios dentro del centro de rehabilitación social y que desde ahí se emitan las órdenes es un tema que tiene que ameritar de manera inmediata el inicio de una nueva acción investigativa. Originalmente, esta causa vinculó a 13 personas. Siete de ellas fallecieron en prisión, cinco reciben una condena. Como parte de la sentencia, se estableció una multa de 460 mil dólares para dos autores, así como una reparación integral de 100 mil dólares. Para los tres cómplices, una multa de 340 mil y una reparación integral de 33 mil dólares. Y este sábado fue suspendida la audiencia preparatoria de juicio por el caso Independencia Judicial, en el que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otras 10 personas son procesadas por el delito de obstrucción de la justicia. Según el documento de la Corte Nacional de Justicia, el motivo del diferimiento es para precautelar el derecho a la defensa de Terán, quien el pasado jueves se declaró en rebeldía. Se espera que esta audiencia se reinstale el próximo jueves 18 de julio. Vamos a revisar otros temas. La Policía Nacional, durante las últimas 48 horas, incautó más de seis toneladas de cocaína en Guayaquil. Una de las operaciones se realizó en uno de los puertos de la ciudad. Vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Ricardo Alcibar, quien nos amplía la información. Ricardo, muy buenas tardes. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en los exteriores del cuartel Modelo, donde funciona la comandancia de la zona 8. Acá estábamos a la espera de las declaraciones de los jefes policiales antinarcóticos, luego de que la Policía Nacional realizara varias operaciones en la ciudad de Guayaquil, decomisando más de seis toneladas de droga. El primer operativo del que vamos a hablar a esta hora de la tarde es de la operación Poseidón número 28, que se realizó durante la tarde del jueves 11 de julio. En uno de los terminales de carga en progreso. Allí los elementos tácticos de la Policía Nacional, junto al CAN Kira 4, inspeccionaron un contenedor con banano, el cual estaba contaminado con cinco toneladas 52 kilos de droga. Allí se detuvo a cinco personas. Uno de ellos el conductor del tráiler, otro el dueño de este cargamento de banano y tres trabajadores más. Este alcaloide pretendía ser enviado por los grupos narco delictivos hasta Alemania, con un valor en Ecuador de 11 millones de dólares, pero en Alemania, en Europa, de 224 millones. Luego de esta operación se desprendió una investigación que llevó a los agentes antinarcóticos a un edificio de departamentos que era utilizado como centro de acopio. Allí se encontraron ocultos 100 paquetes rectangulares con cocaína que pretendían ser enviados también a los puertos de la ciudad de Guayaquil, para luego trasladar este cargamento de droga hasta Alemania. Se conoce que esta operación deja fuera de los mercados internacionales y también de acá en nuestro país, más de 980 mil dosis. Con estos últimos decomisos, la Policía Nacional ha incautado al menos 160 toneladas de droga a nivel nacional. Esto en lo que va del año 2024. Hasta acá la información desde los exteriores del cuartel Modelo. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Y le contamos ahora que un ataque armado en el interior de una peluquería en el norte de Quito dejó tres personas fallecidas. Al momento se mantiene una investigación para conocer si se trata de un enfrentamiento entre bandas delictivas. Así fue como quedaron en el piso los tres cuerpos sin vida al interior de una barbería, ubicada en el norte de la capital, específicamente en el sector Jaime Roldós. Hasta aquí llegaron decenas de uniformados, así como personal de criminalística para levantar los indicios. Los responsables del crimen serían sujetos quienes llegaron en motocicletas hasta este lugar. Y con armas de fuego llegan a acabar con la vida de tres ciudadanos y una cuarta persona que está herida que está en una unidad de salud acá en la ciudad de Quito. El tipo de arma, más o menos, nos podemos dar cuenta que es un arma de fuego tipo pistola. Las víctimas oscilan entre los 25 y 35 años de edad. Decenas de moradores de este sector y quienes oyeron los disparos también llegaron al punto. Con temor de mostrar su rostro, cuentan que un hecho similar ocurrió en días anteriores, cuando sicarios aparentemente habrían llegado a buscar a estas mismas personas. Hace 15 días, justo hoy día, pasó lo mismo, se equivocaron de peluquería, hubo tres muertos en la peluquería justo del frente. Yo pienso que se confundieron de peluquería. Que venga más gente a patrullar acá en Pizulí. En verdad, igual la gente a veces no apoya porque le ven a uno robando y le dejan ahí a su suerte. Sobre los responsables de este crimen poco se sabe. Lo único que se conoce es que llegaron cuatro sujetos en dos motocicletas. Dos de ellos propinaron los disparos a sus víctimas. No obstante, los moradores de este sector afirman vivir con zozobra, puesto en lo que va de esta semana. Han ocurrido dos hechos de este tipo. Hoy la Policía Nacional continúa investigando este caso para conocer si se trató o no de un enfrentamiento entre bandas terroristas. Se investiga si tienen relación y ellos ya podrán determinarlo en un tiempo muy cercano en vista de que hay bastante información. Solo en lo que va del año en este sector del norte de Quito se han registrado 25 muertes violentas. Y con varios disparos asesinaron al empresario Juan Carlos Chacha Maya, de 50 años, quien se dedicaba a la compra y venta de vehículos usados. Los sicarios lo sorprendieron cuando llegaba al patio de carros donde laboraba en la avenida Alejandro Castro Benítez y Canadá, en la ciudad de Machá, la provincia del Oro. Después del hecho violento que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la calzada. Los dos sicarios fueron capturados mientras continúan las investigaciones para dar con las motivaciones de este asesinato. Producto de este allanamiento se logró la aprehensión de dos personas. Joel Zeta, que registra antecedentes policiales por asesinato en el 2020 y la existencia del delito por el 2023. Josué Jota, no registra antecedentes policiales. Como indicios en este allanamiento, en este procedimiento, tenemos un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, dos alimentadoras, cuatro cartuchos sin percutir, calibre 9 milímetros, tres vehículos detenidos, un chaleco balístico de dotación de las Fuerzas Armadas, doce controles universales, los mismos que utilizaban para el robo de los vehículos acá en la provincia. Asimismo, tres dispositivos móviles y varias joyas. Vamos a exteriores. Tras la reciente intervención en la cárcel de varones de Esmeraldas y el incremento de la presencia de uniformados en la ciudad, sus habitantes experimentan una aparente tranquilidad. Sin embargo, pese a la notable presencia militar, persiste el temor entre la población debido a los recientes hechos violentos. Gregory Rosero, desde Esmeraldas, nos amplía la información. Gregory, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal estudios, amigos? Así es. Existe una aparente tranquilidad en la ciudad de Esmeraldas luego de la intervención de las Fuerzas Armadas hasta la cárcel de varones, después de que se registraran varios hechos violentos en esta ciudad. Yo les cuento más en el siguiente reportaje. Veamos. El operativo en la cárcel y el esfuerzo de las fuerzas de seguridad forman parte de las medidas implementadas por las autoridades para restaurar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aunque estas acciones han contribuido a una disminución en los reportes de violencia, la memoria de los eventos recientes sigue afectando el ánimo de la comunidad. La intervención a la cárcel se realizó en respuesta a una serie de hechos violentos registrados recientemente. El objetivo de esta acción fue verificar que se mantenga el orden y control dentro del centro de reclusión, así como investigar posibles conexiones entre los disturbios en la ciudad. Casos direccionados, lamentablemente. El caso de ayer, por ejemplo, el que fallece tiene antecedentes penales de haber cometido algún tipo de asesinato. Asimismo, en el sector mismo de las golondrinas, en el cantón Quininde, se decomisó y se encontró un posible polígono de tiro improvisado donde practicaban o hacían actividades de tiro estos delincuentes. Luego de esta intervención, se realizaron una serie de operaciones y allanamientos en distintos puntos de la ciudad, dejando como resultado la captura de alias Pilo, a quien se le atribuyen varios delitos. En tanto que en el sector Mina de Piedra, los uniformados capturaron a alias Leche, presunto extorsionador y sicario del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Mientras, el bloque de seguridad no da tregua en una ciudad que aparentemente había conseguido la paz y la tranquilidad, pero que últimamente ha sido escenario de varios hechos de violencia. Y bien, pues, las fuerzas del orden han redoblado la seguridad con un amplio contingente de uniformados en puntos estratégicos de esta ciudad y también en los siete cantones de la provincia. Justamente a esta hora de la tarde se está llevando a cabo un operativo en un sector conflictivo de esta ciudad que de seguro dará resultados y les contaremos más en las próximas emisiones. Ustedes tienen más en Estudios, amigos. Una excelente jornada para todos. Estaremos pendientes de esa nueva información, Gregory. Gracias por la información desde Esmeraldas. El robo, la intimidación y la extorsión son los delitos que más se han cometido en el país en lo que va del año. Pero, ¿qué otros se cometen, según la Fiscalía? Astrid Zingre nos trae los detalles en el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Tener a julio de este año, la Fiscalía ha recibido un total de 183.200 noticias de delitos, lo que equivale a 1.007 delitos de diarios. El robo es la infracción penal más denunciada, con 43.745 casos. Este delito, Aguayas lo golpea más con 16.400 denuncias. Y Pichincha está en el segundo lugar, con 9.078 casos. Otro delito frecuente en el país es la intimidación, con 15.600 casos. La extorsión, con 13.900 denuncias. La violencia psicológica contra la mujer o cualquier otro miembro del núcleo familiar, con 13.200 casos. La estafa es otro de los delitos más comunes, con 12.700 denuncias. El tráfico de drogas se encuentra en el penúltimo lugar, con 4.700 casos. Y en el último puesto, con 4.200 denuncias, se encuentra el abuso sexual. La Fiscalía le recuerda a los ciudadanos que sus unidades están desplegadas en las 24 provincias del país, por lo que los motiva a denunciar cualquier delito en las dependencias más cercanas a su domicilio. Y preste atención, el presidente de la República, Daniel Novoa, remitió el reglamento para la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Con ello, ya se puede disponer que la Policía Nacional subordine a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando se mantenga un estado de excepción. Fue en las últimas horas que se dio a conocer el Decreto Ejecutivo 327, en el que el presidente de la República, Daniel Novoa, emitió un nuevo reglamento a la Ley de Defensa Nacional, derogando así el texto que estaba vigente desde el año 2009 y que fue aprobado por el exmandatario Rafael Correa. Para ser más específicos, este documento, que contiene 26 artículos, contempla una nueva estructura orgánica y administrativa para el Ministerio de Defensa. Expertos constitucionalistas explican que el interés de este nuevo reglamento se ha centrado principalmente en el artículo 25, en el que establece que en medio de un estado de excepción, la Policía se subordinará a las Fuerzas Armadas. Opera bajo un condicionamiento que haya un estado de excepción y que dicho estado de excepción tenga que ver con un tema de seguridad nacional y defensa interna del país. Es una tarea que está exclusivamente dedicada para atacar a lo que es este fenómeno delictivo de narcotráfico, lavado de activos y entre otros tipos de delitos. Es decir, reglamento que se aplique en Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Ponce Enríquez, en Azuay, donde actualmente se mantiene vigente un estado de excepción por grave conmoción interna. Los expertos señalan que como tal, con esta modificación no se resta autonomía a la Policía Nacional. Es una labor complementaria que es ejecutada principalmente por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estos grupos complementarios que se van armando para poder atacar diferentes tipos de situaciones. Es determinar que la Policía Nacional se vuelve una fuerza auxiliar siempre que se configuren estas dos causales que previamente te establecía. De ahí que haya una alteración a las atribuciones y funciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional Constitucionales no existe. Tal vez se refuerza esta situación para que haya un tema de subordinación. Pero más que nada, no hablemos de una subordinación, hablemos de un tema colaborativo para las acciones debidas. Eso además que este reglamento no será permanente, sino periódico. Actualmente son más de 40 mil uniformados de las Fuerzas Armadas y más de 70 mil de la Policía Nacional que a diario luchan contra el crimen organizado y las bandas terroristas. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de tu gente Y en nuestros corazones te encuentras presente En calles, parques y plazas Y en tu belleza natural En todo lo que siente mi alma, mi ciudad está Te quiero desde siempre como a mí Te quiero desde siempre como a mí Las inconductas de magistrados que debieron salir de sus cargos pero en vez de eso siguen en sus despachos Tenían el deber de hacernos conocer a nosotros al Consejo de la Judicatura y se quedaron aquí en silencio absoluto Tanto los directores provinciales anteriores como los jueces y juezas que se han beneficiado de estos actos Frente a una mala actuación jurisdiccional son los jueces de corte constitucional los encargados de emitir un informe Señalado como la declaración jurisdiccional previa que tiene como sanción la destitución del magistrado que haya incurrido en Interpretación legal porque abusó de las garantías jurisdiccionales porque con habeas corpus dio libertades a sentenciados Que ya tenían una sentencia ejecutoriada y eso no es posible, eso inclusive ha dicho la corte constitucional constituiría prevaricato Ante estos casos Goyes se reafirman el compromiso de separar a los malos operadores de justicia de esta corte provincial Que ya tiene 15 funcionarios destituidos Todo esto para recuperar la institucionalidad y así lograr resultados firmes ante la lucha contra las mafias Otros temas con multas de hasta 13 mil 800 dólares El servicio de rentas internas, el SRI, sancionará a los comerciantes que no entreguen comprobantes de venta a los consumidores También lo hará con quienes no transmitan estos documentos electrónicos al SRI El valor de la multa dependerá del tipo de contribuyente Las sanciones se endurecen Esta es la tabla de multas emitida por el servicio de rentas internas Aquí se puede observar que los grandes contribuyentes que no entreguen comprobantes de venta a los consumidores Deberán pagar una multa de 9 mil 200 dólares Y si no transmiten a la administración tributaria los comprobantes de venta electrónicos La sanción ascendería a los 30 salarios básicos unificados Es decir, a 13 mil 800 dólares Mientras que las multas más bajas son para los contribuyentes considerados como negocios populares dentro del RIMPE Y para aquellos que no estén inscritos en el registro único de contribuyentes En ambos casos, la sanción por cada infracción cometida es de 460 dólares Tributaristas enumeran algunos casos que también son considerados como no entrega de comprobante de venta Por lo tanto, son sancionados con el mismo valor Los comprobantes de venta físicos con autorización caducada Recordemos que todavía se pueden emitir comprobantes de venta físicos Que es para el caso de los RIMPE negocios populares Comprobantes electrónicos sin que el contribuyente haya solicitado la autorización De emitir comprobantes electrónicos También casos muy extremos que se utilice el número de autorización De otro contribuyente para mi negocio económico Una vez que se verifica el cometimiento de la infracción La administración tributaria emitirá al contribuyente un oficio de inicio de sumario de sanciones Posteriormente, el SRI emitirá la resolución de sanción Y en un plazo de ocho días, el contribuyente deberá pagar la multa Lo que genera un proceso dentro del cual el contribuyente Claramente puede hacer uso de su derecho a la defensa Pero en casos de contravenciones que son determinadas de forma flagrante Básicamente no existe ningún tipo de salvedad que se pueda interponer Si los contribuyentes no pagan la infracción La multa será cobrada vía coactiva Aseguran los especialistas Escuche esto En lo que va del año, cerca de 4.000 personas han sido reportadas como desaparecidas Según la dirección de desaparecidos de la Policía Nacional La mayoría de las denuncias por desaparición se registran en Quito y Guayaquil Policía Nacional continúa recibiendo denuncias por desapariciones Aunque afirma la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión, DINASET Que este año existe una disminución de los casos en un 9% En relación al año pasado Revisemos las cifras En lo que va del 2024, cerca de 4.000 personas han sido reportadas como desaparecidas Durante este mismo periodo del año pasado Se contabilizaron cerca de 4.300 personas desaparecidas Hay puntos altos de desaparición de menores por temas educativos En la costa, en los meses de enero, febrero y marzo Y en la sierra, en los meses de junio, julio y agosto Entonces ahí es donde van cambiando las cifras Sin embargo, afirma la DINASET Que todavía se presentan algunas trabas para las localizaciones Una de estas, el tiempo en el que se ponen las denuncias De ahí que recomiendan que el denunciante reporte la desaparición de inmediato O en un tiempo máximo de 12 horas Mientras más tiempo pasa, se va perdiendo mucha información La información que nosotros utilizamos con la tecnología DINASET además señala que otro obstáculo que se puede presentar Es el cambio de los fiscales que llevan los casos Tenemos que trabajar con fiscales multicompetentes O con fiscales de otras especialidades Lo cual también nos genera un poco de retraso en las investigaciones Quito y Guayaquil son las ciudades que acumulan el 50% De los casos de desapariciones en el país Siendo los principales motivos Problemas familiares, problemas sociales Y desapariciones involuntarias ocasionadas por algún tipo de discapacidad Este es el caso de Juan Manuel Quien sufre de esquizofrenia y lleva desaparecido desde el 2020 Su papá continúa buscándolo desde entonces Tiene una discapacidad mental No puede realizar tareas por su cuenta Siempre se lo ve en los videos y los testimonios que hemos recabado Que está en condición de indigencia Y ha sido él quien en los últimos días Ha trabajado con la policía comunitaria Para dar con el paradero de su hijo Llegamos a Pichincha y Aguirre Y encontramos noticias del señor policía municipal Que dijo haber visto a mi hijo La DINASET trabaja en una actualización de los protocolos de ubicación En el que agregarán nuevas aristas de búsqueda Para hacer más efectivas las localizaciones de los desaparecidos Y le contamos ahora que en Cuenca Un bus interprovincial sin pasajeros Sufrió un aparatoso accidente de tránsito En un concurrido parque de la ciudad Según testigos, el conductor del pesado automotor Manejaba bajo los efectos del alcohol Es como quedó el bus interprovincial De la cooperativa Turismo Oriental Luego de salirse de la vía Chocar contra un poste Y derribar el cerramiento del parque Del barrio Central Telefónica en Totoracocha Al sur de Cuenca Nada de personas heridas, no ¿Daños materiales cuantiosos? Daños materiales, sí Como usted puede observar El cerramiento de aquí Del estadio Un poste de alumbrado eléctrico Que los señores de la empresa eléctrica Ya se les avisó que venga Y ya está viniendo la grúa también Para el bus que le pueda aliviar El aparatoso accidente de tránsito Ocurrió la tarde de este viernes Según vecinos del sector El chofer del pesado automotor Que presuntamente manejaba En estado etílico Huyó Las personas que le ven al señor Estaban en estado etílico De nombre Juan Me parece que no nos dieron más datos Los de la empresa De nombre Juan Estuvieron pendientes de que él No esté a lo mejor en el carro Y esté herido y todo Pero él ya huyó a partir De los primeros minutos Los vecinos han visto que ha huido Sí, 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 justamente Entonces fuimos en búsqueda Pero en realidad ya Ya no lo pudimos encontrar al señor El accidente pudo ser peor Considerando que en el parque Por época de vacaciones Existen decenas de niños jugando Además de personas circulando Por la vereda Nosotros estamos agradecidos a Dios Porque no hubo una desgracia Digamos con muerte Porque eso es lo que Pudieron estar niños, personas aquí Aquí saben estar parados En la esquina Algunos compañeros saben estar aquí A veces esperando el búho aquí Y mire, por gracias a Dios No había ni una persona Siquiera presente Si no, ¿qué lamentábamos ahorita? No es el primer accidente Dicen los moradores de la zona Por lo que piden a las autoridades De la ciudad La colocación de un semáforo En la intersección de las calles Río Palora Y Río Cutucú Tremendo Nos vamos a un corte comercial Amigos Pero pongan atención Con lo que tenemos al volver Guayaquil continúa celebrando Sus 489 años de fundación Con varias actividades Para disfrutar en familia Y además le daremos a conocer Las recetas De algunos de los platos Típicos favoritos De los guayaquileños Todos los detalles Luego de la pausa Siga con nosotros Estamos de regreso amigos Gracias por seguir con nosotros Le contamos Las fiestas de fundación De Guayaquil Se celebran Desde ya Hay varias actividades Que los guayaquileños Han escogido Para realizar Sobre todo Los fines de semana Sofía Huir Se encuentra En el hemiciclo De La Rotonda En el centro de la ciudad Para contarnos Cómo están viviendo Los guayaquileños Estas fiestas Juliana Sofía Buenas tardes Adelante Así es Carlos Amigos televidentes Buenas tardes Y es que Guayaquil Se pinta de blanco Y celeste Durante este mes de julio Y es que hay un sinnúmero De actividades Y eventos Para realizar Sobre todo Los fines de semana Y es que los guayaquileños Han decidido celebrar Justamente estas fiestas julianas Con actividades Al aire libre Ferias gastronómicas Conciertos Y toda actividad Que incluye A niños Y adultos En el siguiente reportaje Nosotros les mostramos Cómo disfrutan Los guayaquileños Desde ya Sus festividades Veamos En medio de aplausos Coreografías Y risas Los guayaquileños Empiezan a disfrutar De las fiestas julianas Y es que en varios puntos De la ciudad Las actividades No faltan Por ejemplo En la avenida Narcisa De Jesús Tres circos Se han unido Para dar un espectáculo Atractivo Al primer encuentro De la feria circense Que tenemos acá Una locura Oye En esta ocasión Niños, jóvenes Y adultos Disfrutan al ritmo De las coreografías Bailes Y canciones Aquí los adultos Alegan que es una Perfecta ocasión Para salir de la rutina Mi familia Así a disfrutar El circo Va a estar Muy chévere El estrés Todo El trabajo Llamó mucho la atención El circo Para traerlo A disfrutar Para el niño Que se distraiga De la rutina Como en el malecón 2000 Donde hay desde Proyecciones 360 Hasta stands De emprendedores Súper bien Súper bien Me encantó La decoración Que han hecho Y está súper lindo Todo Hoy aquí La en julio Es historia Gastronomía Comercio Y festividades Por eso Hay varias actividades Que se pueden hacer Durante este fin de semana Por ejemplo Durante la tarde De este sábado Se dará La feria gastronómica Vecinos de Costanera Donde habrá venta de ropa Accesorios para mascotas Clases de yoga Y venta de comidas Será en el parque Luis Novoa y Casa En Costaneras e Ilanes Este durará Hasta las 18 horas El evento Soy bailarín guayaquileño Tendrá lugar En el hemiciclo De la rotonda En la tarima De Guayaquil De 2000 colores Empezará A las 17 horas Y terminará A las 19 horas El festival juvenil De bandas musicales Tendrá lugar En el teatro José de la cuadra En la plaza Colón Y empezará A las 13 horas Y terminará A las 17 horas En cambio Este domingo 14 de julio Se podrá asistir Con los más pequeños De la casa A la obra de títeres Juan del Río El Pequeño Guerrero La obra se realizará En el teatro La Bota En el Malecón 2000 A las 16 horas También el domingo Se dará la feira artesanal Que tendrá lugar En la explanada De donantes Desde las 10 horas Hasta las 23 horas Además también De estas actividades Habrá conciertos Gratuitos Durante todo este mes Aquí en el Malecón 2000 Exactamente En el hemiciclo De la rotonda Estos serán Totalmente gratuitos Y estarán Desde las 15 horas Hasta las 22 horas Pero también El movimiento A esta hora de la tarde Amigos y compañeros Ustedes pueden observar Como decenas De familias Guayaquileñas Han decidido salir A disfrutar De todas las actividades Que ya hemos mencionado En el Malecón 2000 Varias actividades Que estarán Durante todo Este mes De julio El mes De las fiestas Julianas Compañeros Una gran oportunidad Y una gran lista De actividades Que tenemos todos nosotros Para poder disfrutar En familia Y como se debe Esa es la información Que tenemos Hasta esa hora Carlos Compañeros Ustedes tienen más En estudio Mucho que hacer Sofía Gracias por la información Guayaquil es fiesta Pero también es añoranza ¿Qué pasó A propósito Con Juan y Juanita Pueblo? Estos personajes Tradicionales De Guayaquil Dejaron de figurar En las festividades Desde 2023 Y sus trajes Reposan En el municipio Este noticiero Quiere rescatar Estas tradiciones Y conversó Con quienes Los personificaron Por años Para amar a Guayaquil Hay que conocerla Y sentirla Hablar del puerto principal Es hablar del popular Personaje guayaquileño E ícono de la ciudad Juan Pueblo Que representa Al guayaquileño La última vez Que fue visto El personaje Fue en el desfile De carnaval De 2023 ¿Pero dónde Está Juan Pueblo? Encontramos Al personaje Detrás del traje Elvis Barzola Ahora profesor De educación física En el Guasmo Norte ¿Cuántos años Vistiendo Como Juan Pueblo? Desde 2018 Estoy ahí Hasta 2023 Que fue la última Presentación Que tuvimos Como Juan Pueblo ¿Qué sentía usted Cuando se vestía De Juan Pueblo? Pues era algo bonito Porque más que todo Usted sentía El querer Del pueblo De los niños Más que todo Cuando pasaban Y todo el mundo Quería abrazar Y dar la mano A Juan Pueblo ¿Ahora va a volver A desfilar Como Juan Pueblo O no le han dicho nada? Aún no tengo Ningún comunicado Sobre eso Ellos son la pareja De esposos Que por más de 5 años Desfilaron por las calles De Guayaquil Como Juan Pueblo Y Juanita Pueblo Es un poco nostálgico Ya no vemos Esa misma Entrega en las calles Por ver estos eventos ¿Están convocados Para este año Los desfiles? No No estamos convocados Para este año Además de la bandera Y el escudo Juan Pueblo Es un personaje Que representa El orgullo Y los valores De los guayaquileños La caricatura Realizada hace más De 100 años Pasó varias transformaciones Desde ser la voz Del ciudadano Hasta representar El civismo Y el cariño Por la perla Del pacífico Conversamos con Soy Lalitardo Quien vistió por años A estos personajes A no descuidar Nuestra historia Porque si no No tenemos De dónde agarrarnos Y cómo decirle A nuestros hijos Luchemos Estudien Porque usted Va a hacer Tal cosa No O sea Si no tenemos Un pasado No hay Ni un presente Y peor Un futuro En 2011 Se buscó perpetuar El personaje En una escultura De bronce Sentada en una banca Los visitantes Pueden ubicarlo En el malecón Simón Bolívar Junto a la Torre Morisca Dentro de la Plaza Cívica Y en el malecón Del estero Salado 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 Dentro de la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno Juan Pueblo Apareció Del caricaturista Virgilio Jaime Salinas El objetivo Era ser la voz Del pueblo Como portavoz De denuncias Y de mejoras Para la ciudad Luego el pintor Luis Peñerrera Le dio la imagen De hombre citadino Que viste de pantalón Guayabera y zapatos En reemplazo De la versión original De la figura Creada en 1918 Pero Juan Pueblo Necesitaba una compañera Es entonces Que nace Juanita Pueblo Y Juanita Pueblo Se personaliza A la mujer Guayatilena Esa mujer elegante Que al pasar Todos los hombres Admiraban Los personajes Municipales Permanecen En el cabildo porteño Donde no se pueden Quedar Y deben salir Por nuestra historia Por nuestro civismo Por nuestros íconos Vamos a seguir vivos El noticiero 24 horas Busca volver a las tradiciones Y que el civismo Se mantenga En cada uno De los hogares Y Guayaquil cuenta Con una variedad De platos típicos Dos de ellos Son la guatita Y el arroz Como en extra Un equipo De este noticiero Hizo un recorrido Para conocer más Sobre su preparación Y por qué Los guayaquileños Lo solicitan tanto Días atrás Te mostramos Dos platos guayacos Que no pueden faltar El tradicional Encebollado Y el caldo de salchicha Pero esta vez Te vamos a mostrar La famosa guatita Y el tradicional Arroz con menestra En las calles Tungurahue y Luque Centro de Guayaquil Se cocina Uno de los platos Típicos preferidos Por los guayaquileños La tradicional guatita El restaurante El grillo Con más de 85 años De existencia Ha convertido Este plato Como una tradición Infaltable en su menú Lleva papa Mondongo Un buen refrito Para que una guata Esté súper Súper bien preparada Es el buen maní Carlos Padilla Ha continuado Esta tradición familiar De seguir preparando Este plato Con el pasar del tiempo Donde él asegura Que todo buen guayaco Come una guatita A cualquier hora del día Guayaco cree Que come a cualquier hora Tiene hambre Sale y come Y afortunadamente Tenemos varios lugares Donde a cualquier hora Podemos Telegitarnos Estos platos Siguiendo nuestro Recorrido gastronómico Guayaquileño Llegamos a conocer Un poco más Sobre la preparación Del arroz con menestra El cual lleva Algunos ingredientes Como el frejo El canario Cebolla Tomate Y pimiento Pero una de las cosas Principales Que se tiene que hacer Es revolverlo Constantemente Para su consistencia Y que tome Un buen sabor Siempre hacemos Que hasta el final Espese bastante Porque siempre es rico Una menestra Espesita No a 80 Como se dice vulgarmente Guayaco que se respeta Como arroz con menestra Por supuesto A cualquier hora del día A cualquier hora del día Incluso como calentado Porque en el desayuno Lo piden como calentado Y tenemos un nuevo plato Que se llama el calentado Que justamente es con arroz Y menestra revuelto Estos han sido platos Típicos Que se degustan En cualquier momento Por los guayajileños Los cuales A pesar del tiempo Ya se han vuelto parte De nuestra tradición Gastronómica Te quiero desde siempre Como a un tesoro Eres mi perla Estamos de vuelta Este fin de semana El Cantón Salcedo En la provincia de Cotopaxi Vive a lo grande Una de sus celebraciones Ancestrales En la fiesta De Linti Raimi Este es un evento Cultural autóctono Que convoca Cada año A varias comunidades Que mantienen viva Esta tradición Vamos a enlazarnos Con nuestro compañero Juan Pablo Toro Que nos amplía La información Sobre esta fiesta Juan Pablo Amigos televidentes Compañeros en estudios Buenas tardes El Cantón Salcedo Vive la fiesta Del Linti Raimi Este evento ancestral Inició el día de ayer Con un ritual En el pogio Y la tradicional Chacana A continuación Les presentamos Un informe Salcedo Se encuentra Llena de colores Y música autóctona Del Linti Raimi Esta fiesta andina Rindió homenaje Al dios sol Y celebra El inicio Del nuevo ciclo Agrícola En el pogio De Quilajaló Los yachas Realizaron un ritual Que nuestra pachamamita Que hoy tenemos aquí Nuestros productos Que hoy estamos Acabando el ciclo De ser El Linti Raimi Que vamos a guardar La semilla La cosecha Que hicimos La yumbada Junto a los danzantes Bailan al ritmo Del bombo Y el pingullo La jornada Inicia con la limpia De las energías Negativas Para preparar El cuerpo Y el espíritu Para recibir Las bendiciones Del dios sol Festejando Este Inti Raimi Este Inti Raimi No vamos a dejar Pasar por alto El Inti Raimi Del agradecimiento De nuestro padre sol Que nos da La vida La cosecha Para alimentar Y fortalecer Nuestra vida Este sábado Cientos de danzantes Recorren las principales Calles de la ciudad En el átrio De la iglesia Rinden homenaje Al cuerpo de Cristo Al tiempo Que reciben La bendición Para seguir Danzando E iniciar El ascenso A la colina sagrada El Calvario El maíz Que es de color amarillo Bueno De varios colores Que representa En multicolor De la naturaleza Y de nuestras razas La presentación A los cuatro elementos De la naturaleza Lo vamos a realizar El día de hoy Cientos de danzantes Recorren las principales Calles del cantón Salcedo Desde las comunidades Llegan Y en el atrio De la iglesia Estarán realizando Un ritual Luego se trasladarán Acá A la cima Del Calvario En donde estarán Dando gracias A la Pachamama En este día especial Del Inti Raimi Con este informe Compañeros Volvemos con ustedes Estudios con más información Buenas tardes Gracias Juan Pablo Buenas tardes